La 4ª Brigada, la 7ª División y con el apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, capturaron 18 personas en la vereda Cabuyal de Copacabana, Antioquia, por el delito de explotación minera ilegal. Estas personas fueron capturadas en flagrancia mientras realizaban actividades mineras de oro sin ningún tipo de permiso. Estaban haciendo socavones con retroexcavadora en los laterales del río Medellín en esta vereda, del norte del Valle de Aburrá, afectando así no solo el medio ambiente, sino también generando erosión y daños irreparables al área circundante del lugar en donde se había establecido la minería ilegal. Gracias a un trabajo de inteligencia militar apoyado con informaciones proporcionadas por la población civil en el sector, las 18 personas fueron capturadas en flagrancia y quienes al momento del procedimiento se encontraban haciendo labores de remoción de tierra con una retroexcavadora que estaba cargando cinco volquetas, infringiendo la Ley 685 de trabajar la explotación de minerías sin un título otorgado para ese fin. En el lugar fueron incautadas las cinco volquetas y la retroexcavadora con las que estas personas estaban generando un impacto negativo en el medio ambiente. Se invita a toda la ciudadanía antioqueña que denuncien cualquier tipo de acto irregular y o delito que atente contra el medio ambiente, contra la fauna y la flora y contra las cuencas hídricas que pueda generar algún desastre natural que atenten contra su integridad, tranquilidad y progreso social a la línea gratuita 146 del Ejército Nacional.